Está a punto de salir a la radio y en la radio va a haber un cochinero, porque no hay respeto, no hay educación, no hay seguridad, no hay salud, no hay nada, no hay nada de que la raza te ponga en base de batería, no hay muchas amigas, porque en la radio va a ser un par severo, y vean, 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 vean. 4, 3, 5, 4, 10, 2, 1, abrazo. ¡Ay no mames! ¡Me la nave un cochinero! ¡Ay no mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!